La vida es un milagro de Dios. La inscripción fue hecha con cucharas plásticas, rollos de papel higiénico y de cocina, fomi, origami y mucho amor. ¿Qué es la vida? La vida es amor, esperanza y gratitud. Estos tres pilares de la vida los debemos brindar a nuestro prójimo y a la naturaleza que en última es a quien le debemos este mundo donde habitamos. Autores, Esperanza Angulo, Javier Ramírez y Gabriela Ramírez. ¡Gracias!